Quédese ahí, porque hay muchos temas que vamos a debatir en el día de hoy Vamos a recordarle que hay un tema bastante interesante Ya que hoy se celebra el primer día de la décima jornada De la diáspora haitiana en República Dominicana De ese tema y de otro vamos a hablar en breve aquí en Visión Noticias Por Telecanal 28 y GDM Canal 734 Quédese ahí que llegamos de nuevo Nosotros tenemos un compañero de labores Eric, que es de nacionalidad haitiano, un joven camarógrafo, muy inteligente, editor Él es del equipo de comunicación del consulado, la embajada Y él, Manauro, nos envía, ahí te envíe unas imágenes Relacionadas a lo que es un evento de la diáspora aquí Ellos están celebrando, ellos están celebrando la décima jornada De inclusión, de unión De la diáspora haitiana en República Dominicana Un evento, sí, tú lo tienes en Manauro ya Ellos, esa versión, esa es la décima versión que ellos han estado celebrando Y la verdad es que es bueno que la diáspora haitiana Conjuntamente con las autoridades dominicanas Hagan este tipo de eventos Ellos tienen muchas actividades que les recomendamos Voy a mandarle un par de Manauro Ellos tienen muchas actividades que les recomendamos A todos aquellos, ¿verdad? Que deseen participar de ellas Que puedan ir Que puedan ir Porque están haciendo unos eventos muy, muy, muy bellos Estoy mandando imágenes, Manauro, unas imágenes De esa actividad Porque Eric es un buen muchacho, ¿verdad? Y se merece que uno le colabore en ese sentido Así es que a Eric Decirle que suerte en ese evento En donde la diáspora haitiana Tiene esa actividad Donde ellos Están haciendo labores culturales Tienen Actividades artísticas Ellos están haciendo Encuentros Entre la dos culturas La verdad que es un evento bastante bonito Y ojalá Que se les dé bien Y que los haitianos les den ese apoyo Los haitianos que están en el país Yo nunca los he visto en ese tipo de actividades Nunca los he visto en nada Nunca Le veo esos niveles como de participación Ojalá que ahora Porque En esta oportunidad Ellos han agregado Actividades artísticas Culturales Le están haciendo una invitación colectiva A todos los haitianos Residentes en el país Y la verdad es que Que Yo me siento bien Porque desde hace mucho tiempo Desde hace mucho tiempo Ellos debieron ¿Verdad? Hacer este tipo de actividades En donde haya esa integración Con los dominicanos Y dominicanas Aquí No somos Como dicen por ahí Que nosotros Odiamos Los haitianos No es verdad En un país Que tenemos afecto Cariño Ellos han formado parte Siempre De nuestro crecimiento Nuestro desarrollo Que tenemos culturas diferentes Si Ellos son brujos Ellos Le gusta El gagá Le gusta El vudú Nosotros Creemos en el Señor Jesucristo Y ellos tienen un estilo Muy agresivo Y nosotros somos dominicanos Pasivos Y progresistas Pero igual Quiero felicitar A esta gente A este equipo A los organizadores De esta décima ¿Verdad? Décimo encuentro De la diápora dominicana De Haitiana En República Dominicana Y por ese acercamiento Con la República Dominicana Y sus Diferentes funcionarios Éxito Eric A todos Verdad Que decíamos Que tengan mucho éxito En este evento Miren señores Hay dos noticias Dos Dos Una es que Wow Yo no sé Cómo es que quieren convencer